Música Muy buenas, muy 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 buenas Espero que estéis bien Llevo un par de días sin fluir de nada Un pequeñito día hace más tiempo No tengo últimamente tiempo libre Bueno, aquí estamos Con otro vídeo De GTA V Online Y de PC Ni más ni menos Vamos a ver Y mi idea es tunear este Pantop O sea este Micro coche Es pequeñazo pero vamos Me gusta Me gusta como funciona Como deja las hostias Que aguanta Es un coche para mi que es muy muy cómico Empezamos con lo Típico La Hacienda 100 Pero es al 100% Carrocería De car... No, no, no Bueno, no me gusta Pegatinas Y ahí, mira A tope con las pegatinas Frontal de carbono No, no Es pinta frontal de carbono Es pinta de carbono El extremo Y con pegatinas No, no No, no Aquí con pegatinas, no Es que es bien bonito Claro, no es la pegatina No, no, no Pegatinas El motor, como no El motor a tope El escape Daño Punta Madre mía Madre mía Una pequeña escopeta Es que sí Que tujo Es que puede tener como filtro Nada, esto parece de moto Pero nada, se queda ahí Me... Es exclusivo No La calandra A ver, barra protectoral Con pegatinas Oh, barra me empujan Pues Pues No sé Si queda ahí con esta No Me cae con las pegatinas El coche y las pegatinas Eh, Claxo Me va a caer con... Con el jazz bucle Jazz Y el bucle Eh, luces Se pica xenon Eh, kit de neón Y señor de neón Vamos a poner Que se ha todo el coche El color El color Grío Torbeta Morado Fuerte Rosa Pon Rojo Lluvia dorada Amarillo Y si lo dejamos en amarillo Si Voy a dejarlo en amarillo Eh... Es que si está Matricula Matricula Sí, negra No deje La pintura Eh... Vemos este cramador Vamos a ver el mate Dime que hay un mate rosa Dime que hay un mate rosa A ver, a ver El mate rosa Metalizado 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 ¿Habrá alguno? Metalizado No hay ninguno Madre mía Así para que sea un coche que destaque ¡Oh! Un rosa fuerte Un rosa fuerte Un rosa fuerte Color secundario Y si lo pongo... No Ah, también cambian las barras Y si lo pongo en mate El mate Eh... El mate... Eh... Queda bien, ¿no? Así que... Con el rosa Me gusta el mate Yo con la crew Ponemos Eh... Me he dejado la antigualco Está bien El techo El techo Techo Y puertas Ah, vale Pegatinas Nada, nada El coche de las pegatinas Más ni menos El faldón Esto, madre mía Esto... Nada, nada Todo pegatinas Me han puesto el coche Vaca Y vaca Tío, es que... Que estampa el... Nada Vaca dominguela Es que estampa Esto de rebajado Descargar No, no deja de descargar Se va bien Típica transmisión a tope El turbo también Y... Típica transmisión a tope Y... Ya está Las rodas Aquí ¿Qué tipo de rodas? ¿Qué tipo de rodas? Podría... Nada De estas ¿Qué tipo de rodas? Podría colocarlas A ver... No sé No sé No sé No sé Estas ¿Cuál le podía pegar? Vamos a ver El Robo Slider Robo Slider A ver ¡Oh! Esto... Este color está bien A ver ¿Qué más? Eh... A ver No No me gusta hacer nada 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 Que me traer Mmm... Bólido ¿Qué hay en bólido? ¿Qué hay en bólido? Eh... No sé No me gusta esta Mmm... Veamos a ver ¿Qué más? En todo terreno ¿No? Nosotros no están de estas de... ¡Hombre! ¿Cuánto panor en todo terreno? No sé qué decir Vaya Qué mocos Deportivo De serio Esta mamo... Esta me gusta Las super... A ver qué más Uh... Se qué hay estas Me pongo estas Y el color de la llantia Blanco? Estras El coche rosita Madre mía Accesorio Esto por aquí Y el ambiente Humo rosa Y me lo pienso Y ventanillas en negro Madre mía El coche ciclista Rosita, todo rosa Y el neón amarillo Madre mía que tintas por Dios Que tintas Y lo chulo que os ha quedado Y lo chulo que os ha quedado Pero bueno Espero que os haya gustado el tuneo El tuneo, no se para mi Gracias si me ha gustado El coloso y todo No puedo pararme de rirme Como decía Espero que os haya gustado Y no olvidéis de darle a like Y no cuesta nada Que es el que está Coloca hasta aquí abajo Y poner un comentario Diciendo que os parece El coche Y como os ha quedado Así que Nos vemos En el próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!